Música Ante la proximidad de temporada de lluvias, la Secretaría de Desarrollo hizo una nueva jornada de limpieza del río La Vega, en la que se encontró basuras y residuos sólidos de todo tipo. Aunque al río se le había hecho una jornada de limpieza hace menos de un mes, se evidenció que los ciudadanos que frecuentan el lugar persisten en arrojar basuras al canal. En este momento estamos realizando un despapel en el río La Vega, esta actividad se había realizado el día 23 de febrero y como ven ustedes otra vez volvemos a la misma situación, entonces es una situación de que la ciudadanía no tiene la cultura con el cuidado de los mismos recursos y de los mismos ríos del municipio. Las zonas más críticas están ubicadas en el puente del barrio Santa Inés, el barrio Los Rosales y Las Quintas, sectores en los que se ubican vendedores de comidas rápidas y se presenta un alto flujo de peatones universitarios o consumidores que arrojan las basuras al canal. Música 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 Música